5, 4, 3, 2, 1, en marcha 50, derecha 3 corta, se cierra, a derecha 4 se abre A derecha 4 corta Izquierda 4 se cierra, a derecha 4 se cierra Izquierda 4 Y derecha 4 corta, a derecha 4 corta, a izquierda 1 Y derecha 3 sin corte, a izquierda 3 corta A derecha 3 media A derecha 4 corta, a izquierda 5 corta A derecha 5 corta, sigue, a izquierda 5 corta A derecha 5, sigue, a izquierda 6 se abre A izquierda 4 corta, a derecha 2 media Y derecha 2 corta, a izquierda 1 media A derecha 3 se abre Y derecha 3 corta, a derecha 3 corta Izquierda 4 corte pequeño, a derecha 3, sigue Cuidado, izquierda 2, cruce, corte, 150 Derecha 4 corta, a izquierda 5 corta Izquierda 5, a derecha 5 se estrecha sobre cima, 20 Izquierda 4 se cierra, a derecha 3 corta Vamos, concentración Derecha 3 corta y derecha 3 corta, corte pequeño A izquierda 3 corta, 30 Recto, a izquierda se cierra, a izquierda a fondo, a derecha 3 Recto, a izquierda, árbol dentro, sin corte, 50 Izquierda 4 corte pequeño, a derecha 3 se cierra A izquierda 4 corte pequeño, a derecha 3, a izquierda 4 se abre A izquierda 4 sigue, a derecha 4 A izquierda 3, a derecha 3 A izquierda 3 corte pequeño y derecha 4 A izquierda 3 se cierra, a derecha 4, media Y cuidado, izquierda 3, freno, a recto, a derecha Izquierda 3 corta, a derecha 4 larga, se cierra A izquierda 2 y derecha 4 corta, a izquierda 3 A izquierda 2 y derecha 4 corta, a izquierda 3 A derecha 2, media, a izquierda 3 se cierra A derecha 3 se cierra Izquierda 2, a derecha 2 Izquierda 2 se abre, a izquierda 1 corta Derecha 1 se abre, media A izquierda 4 y derecha 3 corta, a izquierda 1, media Derecha 2, media, a izquierda 1 corta, a derecha 3 se abre A derecha 4 sobrecima, baja, a derecha 2 larga, se cierra A izquierda 3 se abre, a izquierda 3 se cierra A derecha 2 sigue, a izquierda 2 corta, a derecha 2 sigue, a izquierda 2 corta, sigue, corte pequeño y meta A derecha 2 se abre, a izquierda 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 2